Mami, yo sé que no te alfie ni piensas que se te deja de querer Que te hace equivocada, yo no sé que falle Porque el fin fue la noche y la vez, si no me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer, es tan júmame Sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname ¡Gracias!